Bueno, ahora vamos a tocar una pequeña versión que se le ocurrió a David que por cierto es ese señor que está ahí tocando esa cosa de cinco cuerdas es nuestro nuevo bajista, llevamos casi un año con él así que creo que le doy un aplauso Yo de señor me he amado Vamos a ver, no era por posición, tampoco te digo, no te emociones Bueno, esto es una canción vieja y decidimos hacer una versión de nuestra manera ¿No? ¿Por qué? ¿Quién tiene la coronilla? No, pero quizás No, no, no 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 No, no No, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!